Lectura del libro del profeta Isaías Escuchen lo que el Señor hace oír hasta el último rincón de la tierra Digan a la hija de Sion Mira, que ya llega tu Salvador El premio de su victoria lo acompaña Y su recompensa lo precede Tus hijos serán llamados Pueblo Santo Redimidos del Señor Y a ti te llamarán Ciudad deseada Ciudad no abandonada Hoy brillará una luz sobre nosotros Porque nos ha nacido, ha nacido el Señor El Señor reina, la tierra goza Se alegran las islas innumerables Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Hoy brillará una luz sobre nosotros Porque nos ha nacido, ha nacido el Señor Amanece la luz para el Señor Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alegraos, justos, con el Señor Celebrad su santo nombre Hoy brillará una luz sobre nosotros Porque nos ha nacido, ha nacido el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Hermano Al manifestarse la bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor a los hombres Él nos salvó No porque nosotros Hubiéramos hecho algo Digno de merecerlo Sino por su misericordia Lo hizo mediante el bautismo Que nos regenera Y nos renueva Por la acción del Espíritu Santo A quien Dios Derramó abundantemente Sobre nosotros Por Cristo Nuestro Salvador Así Justificado por su gracia Nos convirtiremos En herederos Cuando se realice La esperanza De la vida eterna Evangelio según San Lucas Cuando los ángeles Se apartaron de ellos Hacia el cielo Los pastores se decían unos a otros Vayamos a Belén Y comprobemos este mensaje Que acaba de suceder Y que el Señor Nos ha manifestado Fueron presurosos Y encontraron a María A José Y al niño reclinado En el pesebre Al verlo Dieron a conocer Lo que se les había dicho Acerca de este niño Todos los que lo oyeron Se admiraron De lo que les decían Los pastores María por su parte Conservaba todas estas palabras Meditándolas en su corazón Los pastores Regresaron glorificando Y alabando a Dios Por todo lo que habían oído Y visto Según les fue dicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!